No te vayas, ahora viene el regreso de Jodido Acto, solo por Javiato TV Tyrone, Uniqua, Tasha y Austin, prepárense porque ahora vendrá el regreso de Jodido Acto, solo por Javiato TV No te vayas, ya regresamos con más noticias No te vayas, ya regresamos con más noticias No te vayas, ahora viene M10 la serie, solo por Círculo TV Damas y caballeros, ahora M10 la serie, solo por Círculo TV No te vayas, ya regresamos con más de La Granja, solo por Javision No te vayas, ya estamos de vuelta con más de La Granja, solo por Javision Ya regresamos con The Loud House En Javier, estamos de vuelta con The Loud House En Javier, ya regresa Pablo, el previsor del futuro Ya está de vuelta Pablo, el previsor del futuro Solo por Jodido No te vayas, ya regresamos con más de La Granja, solo por Univision Damas y caballeros, ya viene Number Blocks Solo por M10 TV